Ha habido un caso lamentable de una chiquita muerta, Diego. Sí, ocurrió en una provincia, una beba de 14 meses, que lamentablemente falleció por una meningitis. Entonces, acá la clave es saber que esta es una enfermedad, que es importante, que aproximadamente hay 300 chicos anualmente que tienen meningitis, y se sabe que esta meningitis fue causada por una bacteria que se llama neumococo. Ahora, lo importante es conocer dos cosas, los síntomas y si se puede prevenir. Con respecto a los síntomas, todas las madres que ya oyeron meningitis están ahí, que tendrías que estar muy atentas. Si tiene, como esta beba, 14 meses o es chiquitita, tiene un año, el estado general. El bebé generalmente tiene mal estado general, está decaído, no juega y empieza con fiebre. Entonces, todo bebé, fiebre, sobre todo alta, que tiene un decaimiento importante, también le pueden salir puntitos en la piel. Hay que estar muy atento y consultar urgentemente al pediatra. Ahora, detectamos este tema, llevamos al chico rápidamente al médico. ¿Podemos hacer algo? ¿Tiene solución? ¿O ya es tarde cuando ya la meningitis está desencadenada? Bien, en el caso de la meningitis, antes decimos que la bebita que falleció fue por una bacteria que se llama neumococo. La meningitis puede ser por virus o por bacterias. Las que son por virus no causan muerte y no dejan secuelas. Así que quédense tranquilas que puede tener una meningitis. Por virus que no le van a quedar secuelas. ¿Los síntomas son los mismos? Los síntomas son los mismos. En los chicos más grandes que vemos, a veces dolor de cabeza, un dolor de cabeza que nunca tuvo y siempre fiebre. Es muy raro que una meningitis no tenga fiebre. Entonces, en un chico más grande, muy tirado, dolor de cabeza impresionante y fiebre, también estar muy atentos. Perfecto. ¿Cómo podemos prevenir esto? Con respecto a la prevención, y acá hace dos meses dimos una gran noticia, que cuando es causada por bacterias, hay tres bacterias que causan la meningitis. Una se llama hemófilus, que era una bacteria que causaba muchísima meningitis y neumonía, pero no la vemos más de hace muchísimos años, porque su vacuna no entró en el calendario oficial. Hoy en día, la más importante se llama neumococo, que es esta bacteria que causó la muerte de esta chiquita. Hay una vacuna. Y hay una vacuna, y lo comunicamos acá, hace dos meses que hay una vacuna, que se llama Prevenar 13, que cubre el 90%, previene el 90% de esta bacteria. Que no solo causa meningitis, sino que también causa neumonía, que también puede ser muy grave. Entonces, para todas las madres, abuelas que nos están mirando, sepan que se puede prevenir. ¿Cómo? Hay una vacuna que se llama Prevenar 13, que cubre más del 90% de esta bacteria. Entonces, hablen con su pediatra. Esta vacuna no está en el calendario. Esta vacuna no está en el calendario. Esperemos que pronto esté en el calendario, digamos, al ser una vacuna tan segura y efectiva, debe estar en el calendario. Esto será cuestión de las autoridades para los próximos meses, y sí o sí el próximo año, incorporarla. ¿Por qué? Porque estamos salvando la vida de muchísimos chicos con una vacuna. Sobre todo chicos de familias de bajos recursos, que tal vez no pueden acceder a pagar esta vacuna. Y si está dentro del calendario, bueno, sí, la tienen gratuita, ¿no? Sí, desde ya. Entonces, es fundamental que esté en los calendarios, y en el ámbito privado, esta vacuna se está aplicando ya desde hace dos meses, pero estamos apuntando a que esto tenga acceso a todos los chicos, porque es un arma de prevención fundamental. Doctor, ¿preguntas a dónde? Las preguntas que nos quieren hacer estas cosas de la meningitis, de las vacunas, generan muchas preguntas, debe crecer.com. Desde ya que vamos a responder todas sus preguntas, y, bueno, siempre enfocados en la prevención y el cuidado de los chicos, que es lo que más queremos. Gracias. No, de nada. ¿Cuántas veces a lo mejor?